Gracias por su bendición de Padre y Pastor Por su sí al Señor Por promover las vocaciones Por ser fraterno Por su sencillez Por su gran corazón Por defender la vida Por su empeño Por su escucha Por su alegría Por su apertura a las comunicaciones sociales Por ser cercano a su pueblo Por pedir por los enfermitos y ancianitos Por sus consejos de vida Por su ejemplo de fe Por promover los valores Por acompañarnos en la formación sacerdotal Por cuidar a las familias Por seguir a Cristo Por guiar al pueblo de Dios Por su generosidad Por visitar cada rincón de su diócesis Por ayudar al necesitado Por ser cercano a su presbiterio Por ser cercano a su presbiterio Por promover la paz Por siempre Orar por nosotros Amén Muchas felicidades Muchas felicidades Con el señor Víctor Amén 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 Gracias.